Y la Alcaldía de Florencia extiende una cordial invitación a todos los jóvenes de la ciudad para que participen activamente de las diferentes actividades en el marco del Mes de la Juventud a cumplirse del 12 de agosto al 15 de septiembre del presente año. En esta oportunidad queremos hacer extensiva la invitación a todos los jóvenes del Departamento del Caquetá y del Municipio de Florencia a que participen del Mes de la Juventud. Es así que desde el día 12 de agosto hasta el 15 de septiembre la Administración Municipal tiene planeada varias actividades, varias estrategias, varias acciones con los jóvenes y para los jóvenes. Es de esta manera que invitamos a todos los jóvenes a que hagan parte, a que se vinculen de este Mes de la Juventud y a que estén muy atentos de las diferentes redes sociales, tanto de la Administración Municipal como del Consejo Municipal de Juventud y de la plataforma para conocer a detalle las diferentes acciones, horario y lugar de todas las actividades que se van a hacer en consenso con los jóvenes y de impacto positivo para los mismos.